Bueno, frenazo. Un coche va a 72 kilómetros hora y ve a 150 metros un perro. Inmediatamente frena con una aceleración de ¿de cuánto? Una aceleración de no sé cuánto le ponemos. Pone menos 2. El tema es ¿la atropella o no la atropella? Primero convertimos los 72 kilómetros hora a metros segundos. ¿Cómo? Esa es la velocidad inicial, que van a ser 20 metros al segundo y la paso. La velocidad final es 0. ¿Vale? Y me da la aceleración. Entonces yo puedo sacar tiempo que tarda en frena. Velocidad final. 0 igual a velocidad inicial, que es 20, menos 2 por el tiempo. Y me da que el tiempo es 1 y de broma. 10 segundos. Ahora, ¿qué espacio recorre en esos 10 segundos? Espacio inicial 0, velocidad inicial 20 por el tiempo, más un medio de la aceleración, que ojo cuidado, es negativa porque va frenando. No te lo tenéis de haber puesto en menos. Por el tiempo al cuadrado. Me queda que esto es 200 menos 100. O sea que tarda 100 metros en frenas. Por tanto, no pilla el perro. ¿Vale? Aquí falta un detalle. ¿Cuál es el detalle que falta? No, que hay un tiempo desde que la persona vea el perro hasta que pisa el pedal y empiece a frenar. Que habría que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Para la distancia de frenado. Claro. Entonces, imagínate que el tío tarda 1,5 segundos en darse cuenta. Entonces hay un movimiento de retina uniforme. De incremento de tiempo igual a 1,5 segundos. Y la velocidad es. O sea, el espacio que recorre esté uniforme. La velocidad. Vamos a poner x del uniforme. La velocidad. Por el tiempo. Vamos a suponer que tarda 1,5 segundos en relación. Entonces recorre 30 metros. Aún así, no atropellaría al perro. Pues sería 100 más 30, 130. ¿Vale? Ya. Ya.